Muy contundente que las mujeres que hemos pasado por eso, yo también pasé por eso y se la denuncia en una época que por supuesto, hace más de 40 años atrás, nadie la toma. Tengo y jamás me victimicé con ese hecho, simplemente yo recibí una vez una piña, la segunda la devolví, la primera me sorprendió, la segunda la devolví. La primera me sorprendió, la segunda la devolví. ¿El primer marido era? Sí, que no quiero decir el nombre, porque después ya... Pero bueno, soy una mujer que sufrió, nunca tengo acá solamente un recuerdo, que es un hueso como mal que me quedó, que el único que sabe eso, que yo fui cuando tenía el ojo así, que no pude, creo que fue una vez que fui a trabajar, que no había manera de maquillarlo, que lo fui a ver a Yuri, porque no te digo que pierda el ojo, pero me dieron una piña así en un ojo, en un semáforo. Me dieron una piña así en un ojo, en un semáforo. Así que, porque decían que había mirado a una persona, me dio vuelta y hizo así, ¡pam! Y me quedó este ojo, así que casi más me muero, fui directo de Yuri. ¿Y vos devolviste la primera? No, la segunda, sí, no, la primera vez me sorprendí, por supuesto me puse a llorar con todo el dolor que se implica. Y caés en esa cosa de decir ganas de perdonarlo. Y caés en esa cosa de decir ganas de perdonarlo. Igual era una relación muy compulsiva. Y la segunda vez, cuando vino el golpe, lo devolví. Y era un rim, rim de tirarnos todo por la cabeza, muy desagradable. Y el tercero decidí... No hay derecho a vivir así. No, pero el tercero me separé y además se lo dije a mis padres, adelante a esa persona. Yo era hija única y llegué un día a mi casa y dije, bueno, ta, 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 ta. Mis padres y mi madre lo sabían, no. Yo nunca tuve miedo a ocultar esa cosa. Tu viejo ese día, ¿no? Sí, mi viejo no hizo nada, pero una persona muy centrada me ayudó. Pero nunca caí como rehén de una violencia. ¿Te aburrías lo que estamos hablando? No, no, me pone, todos los temas que venimos hablando me pone triste. Sí, me pone triste y, qué sé yo, cuando se habla... Sí, 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 sí. Y cuando se habla...